Sí, tenemos el gusto de ser los de los iniciadores de lo que es el básquetbol semiprofesional en Oaxaca. Iniciamos en Cieva, en lo que era antes Cieva. Estuvimos tres temporadas, nos quedamos fuera de la cuarta, pero ahora que iniciamos con Sibasur, pues estamos otra vez en la primera temporada de Sibasur, con todo el entusiasmo y todas las ganas para jugar este básquetbol aquí con nosotros, nuestros amigos de Oaxaca. Perfecto, oye, por cierto, la semana pasada estrenaron un nuevo extranjero, pero lamentablemente no pudieron jugar porque el equipo de Guerreros de Tlaxcala no hizo presencia, pero vemos que también tienes un gran equipo y entre ellos vemos al mejor jugador tecnológico, al amigo Zabaleta. Sí, así es, es un gusto tener a la gran mayoría de los jugadores del tecnológico. Están con los otros ocho jugadores que son de los tricampeones nacionales e intertecnológicos, dentro de ellos pues su estandarte, ¿no? Luis Zabaleta. Luis Zabaleta es un talento oaxaqueño, ya ha estado jugando como universitario en el tecnológico de Monterrey, y es un elemento muy bueno, aparte de eso, pues es un buen ser humano, una persona excelente. ¿Tú extranjero? Sí, el primero es JB, viene de la ciudad de Cincinnati, es alero, juega posición número 3 o 4, y el que acaba de llegar para terminar la temporada con él es Darren, Darren Washington, él viene de la ciudad de Detroit, Michigan, mide 2 metros 7, joven, 23 años, acaba de terminar de estudiar su universidad, jugaba NCAA, un buen jugador, también noble muchacho. ¡Gracias!